Hola y muy buenos días, les habla Carlos de Corvigrass, estamos en la localidad gerundense de Begú. Bueno, os vamos a enseñar lo que vamos a realizar en estos apartamentos de Calasasal. Bueno, como podéis comprobar el terreno está bastante sinuoso, esto lo vamos a arreglar, lo vamos a nivelar un poco todo y vamos a sustituir el césped que hay, como estáis viendo en esta parte de aquí, por nuestro Corvigrass de 35mm. Bueno, ya os iremos contando cómo va quedando todo y les ha hablado Carlos, Corvigrass, Begú.